Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que vean. Pensé muchísimo en hacer este vídeo, primero porque tengo la voz de Mostaza Merlo, es decir, si tuviera que cantar en el Colón, les diría no, no puedo, pero como esta es mi casa y ustedes son mis amigos, son mis hermanos, tengo la obligación de contar qué es lo que pasa y por qué hice la denuncia, tanto en Instagram como en Twitter, sobre una cuestión puntual que tiene que ver con los bautismos. Y por otro lado, digo, no lo voy a hacer porque ya grabé un informe que va a durar aproximadamente media hora, 40 minutos, por eso tampoco tengo voz porque lo grabé en el día de hoy, sobre esta cuestión de los bautismos que va a ir editado y que lo vamos a presentar en el otro canal, que es Pablo Carrosa, para el que no sabe, vayan, se suscriben y ahí van a entender un poquito más todo esto de los bautismos, quien baja de un plato volador, yo le quiero contar que los bautismos en el fútbol argentino no se trata de que a un nene recién nacido se lo entrega a Dios con un poquito de agua bendita en la cabeza, ojalá fuera eso el bautismo. El bautismo en el fútbol argentino históricamente significa que el pibe que hace la primera pretemporada, el pibe que sube al plantel profesional, lo agarran y lo pelan de una manera bastante horrible, con una máquina medio maltratado para que después el pibe tenga que pelarse y tenga que sufrir esa suerte de bienvenida, con un puentecito chino, con la boludez de los cumpleaños. Cuando éramos chicos seguramente que estuvimos de un lado y del otro, cuando cumplías años, ¡eh! la malteada, vamos a pegarle al que cumpleaños, o el que se compra zapatillas, ¡eh! hay que estrenársela, vamos a usarle la zapatilla. Bueno, todo eso llevado al mundo del fútbol se transforma en un bautismo. Creo que el bautismo tiene un límite a partir de que el pibe es sometido contra su voluntad a hacer un montón de cosas o a que le hagan un montón de cosas que no está para nada contento, al contrario, que lo avergüenzan, que se siente hasta humillado y que en muchos casos hay jugadores que no quieren hacer la pretemporada con el plantel de primera simplemente porque saben que la van a pasar muy mal. El día domingo jugó gimnasia frente a Banfield y yo estaba mirando el partido, tranquilo, saben que le tengo mucho cariño al Lobo Platense, que es mi equipo de La Plata, y la verdad que me encuentro con una patada descalificadora del chico Miramont a Aleman, Aleman exjugador de gimnasia de La Plata, ídolo por momentos, villano por otro momento, y yo digo, bueno, fue una patada, fue una roja, para mí la roja bien puesta, aunque después se puede debatir también ese tema, yo creo que lo fue a lastimar y no lo estoy condenando, más bien todo lo contrario, porque entré a entender que había como una maquinaria perversa atrás de un montón de cosas. Hay una persona, hay un periodista que tiene una cuenta que se llama La Taconeta, que tiene como 200.000 suscriptores en Twitter, casi 100.000 suscriptores en Instagram, un chico que se llama Mateo Romero, que está estudiando periodismo, que es técnico, o que está estudiando la tecnicatura para ser entrenador de fútbol, y que aparte tiene varios, yo que sé, diplomas y demás, es analista de videos, es decir, sigue mucho el juego, sigue mucho los conectores, las basculaciones, y sabe mucho de fútbol amateur, y sobre todo de juveniles. ¿Por qué digo todo esto? Porque se cansó Mateo y dijo, voy a exponerlo en mi cuenta de Twitter, todo esto que estuvo pasando, no de ahora, sino desde un montón de tiempo, y dio a conocer el nombre de una banda llamada Los Ninjas. Los Ninjas es una banda que hacía esta suerte de bautismos, donde los bautismos se le iban de las manos, y donde empezábamos a entender que había otra cuestión por detrás de esos bautismos, en este caso, en Gimnasia de la Plata. Yo rápidamente me puse en contacto con él, me puse en contacto con gente de la fiscalía, que me llama y que me dice, mirá, va a pasar esto, vas a tener que ir a declarar, va a tener que ir a declarar a este chico, van a tener que declarar unos cuantos, a partir de nombres que se filtraron respecto a este caso puntual de los bautismos. Yo recuerdo, hace un tiempito, que Mauro Gosseli salió a hablar y a decir, esto no lo vamos a permitir, y muchos que están detrás de, no seas trolomán, le tiraron como a Gosseli, dale Gosseli, el corte de pelo, eh Gosseli, eh Gosseli. Y Gosseli dijo, mientras esté yo, y mientras esté Mariano Andújar en Estudiantes, no lo vamos a permitir esto. Repito, el que me conoce sabe que yo le tengo más simpatía a Gimnasia que a Estudiantes, que no me siento parte de la escuela pincharata de ir a cabecear con un alfiler, y así todo, cuando Gosseli dijo lo que dijo, yo le presté atención y dije, che, decir esto en Estudiantes es raro. ¿Por qué Gosseli está diciendo esto? ¿Por qué Zucki en un partido contra Gimnasia se pelea mal con Aleman? ¿Por qué pasó esto? Y empecé a entender algunas cuestiones donde lo indicaban a Aleman como integrante de esa banda. Yo les quiero decir que esa banda no nace con Aleman, esa banda nace muchísimo tiempo antes, en Gimnasia Los Ninjas es un grupo característico de bautismos, incluso hoy hice un retuit, lo puse también en mis historias de Instagram, la captura de pantalla donde un tuit oficial del club en el 2017 decía, los ninjas están divirtiendo, los ninjas le dan la bienvenida a dos chicos que en ese momento debutan con el plantel de primera, y yo me iba mucho más atrás porque quería ver dónde estaba el origen de Los Ninjas. O sea, 2013 los ninjas existían en Gimnasia, por supuesto, con otros integrantes. Entonces, creo que caerle a Aleman es un facilismo dentro de algo que tiene que ser investigado. Yo no me quedo simplemente con el nombre propio, sino que me voy para atrás a buscar quién carajos son los ninjas y dónde fue que transformaron lo que era una bienvenida en algo a lo que los pibes le temían, levitaban, se sentían mal, los pibes no querían concentrar con primera, no querían hacer la pretemporada, preferían jugar con el plantel de reserva y evitar algo para lo que soñaron capaz que toda su vida, que era en definitiva, vos jugás 15 años al fútbol, te dicen, che, mirá que vas a concentrar, y es el momento más esperado de tu vida, es el momento más lindo de tu vida. Y los pibes en Gimnasia decían, no, no, ¿sabés qué? Prefiero jugar en reserva y no jugar con la primera división. Entonces, ahí uno empieza a hablar con un juvenil, con dos juveniles, con un médico, con un dirigente. Hoy no les puedo explicar la cantidad de aprietes que sufrí a partir de todo esto. Intentaré no ser autorreferencial, pero obviamente que uno se asusta también en un montón de cuestiones. Básicamente, y les quiero aclarar, yo no me voy a suicidar, yo no me voy a pasar de falopa. Y ustedes saben por qué les digo todo esto, porque en su momento hubo alguien que denunció abusos en el fútbol y no terminó muy bien la historia. Y yo estoy hablando de abusos en el fútbol, estoy hablando que lo que era un bautismo con el correr de los años se convirtió en un hecho delictivo, básicamente, se convirtió en un hecho totalmente repudiable, que merece una condena judicial y que aparte merece una condena del club, una condena social. Me gustaría saber dónde carajo está Marchi, que defiende a los jugadores, pero se olvidó defender a los pibitos que llegaban con un madrazo en el culo porque había un loquito que decidía darle la bienvenida. Bueno, voy a hablar de Marchi más adelante también, voy a hablar de Pelegrino más adelante también, porque todo tiene que ver con todo. Si ataban a un pibe a un árbol en estancia chica y lo dejaban toda la noche en invierno, cagado de frío, al otro día se podía enfermar y capaz que no jugaba el partido porque el pibe estaba enfermo, desnudo, atado a un árbol de estancia chica. ¿Qué la dirigencia de gimnasia no se enteraba de todo esto? ¿Dónde estaba Pelegrino? ¿Qué estaba haciendo el presidente de gimnasia? Hoy recibo un llamado y me dicen, mira, la verdad no te conviene meterte con todo esto porque esta gente fue la que le hizo una causa al Pata Medina y vos... A mí me lo decían como de buena onda, pero me estaban apretando. Me estaban diciendo, che, boludo, no te metás en esta porque son capaces de cualquier cosa. Esto lo pusimos en los medios de comunicación, contra viento y marea en la agenda de los medios, sobre todo de los medios de La Plata. Creo que es 1-223-0223, creo que, no sé si no es la característica de La Plata. Y otro es el diario El Día de La Plata. Después hay otros medios que, bueno, por una bolsa redonda de plata, no cuadrada, redonda de plata, capaz que decidieron no hablar, pero no importa, no voy a entrar en esa de pegarle a los periodistas de que nos hicieron eco de una noticia que era grave respecto a uno de los dos clubes de la ciudad. O sea, sos un diario de La Plata. No estoy diciendo, che, qué raro que Diario Perfil no sacó esta noticia. Estoy diciendo que raro que los medios de La Plata no salieron todos juntos a decir, me parece que esto que está contando, este periodista, este youtuber, este boludo, o el título que ustedes quieran, porque yo no quiero ser querido. Simplemente quiero que me escuchen y que digan, ojo, porque si hay un 5% de lo que está diciendo, que les aseguro, el 100% de lo que digo lo tengo chequeado. Pero si el 5% está chequeado y el 95% es mentira, préstenle atención a ese 5%, porque ya de por sí es gravísimo, puede haber gente que va a presa. Les aseguro, tengo chequeado el 100% y yo jamás daría el nombre de una víctima. Eso se lo quiero aclarar a un montón de pibes que tienen ganas de hablar y que por ahí dicen, che, a ver si me manda al frente, a ver si filtra algún mensaje. Yo les aseguro a las víctimas que su nombre no se lo voy a dar ni al juez, a nadie. A las víctimas hay que cuidarlas para que no se asusten, para que no teman, para que hablen, para que den nombres, para que cuenten. Obviamente que a la justicia le voy a dar cada uno de los nombres de los victimarios, de estos ninjas que yo tengo comprobado, ya tengo 8 nombres absolutamente confirmados. Después no me puedo meter en un terreno donde no conozco otros nombres. Imagínense, me escribieron y me hablaron diciéndome 60 millones de nombres. Yo 8 tengo confirmados, con pruebas, con fotos, con audios, con un montón de cosas que fueron pasando a lo largo de los años y a partir de algo muy puntual que sucedió en el 2019, que se repitió en el 2021 y en el 2021 incluso hubo futbolistas suspendidos por excesos en los bautismos. 2021, jugadores suspendidos. Para que ustedes entiendan que la dirigencia dijo, no nos podemos hacer los boludos, los vamos a suspender 3 días por bautismos. Para prestarle atención también, quiénes eran los que eran parte de los bautismos en el 2021, quiénes fueron en el 2019 en la parte de la pretemporada invernal, porque llegan algunos jugadores, suben otros, y de movida ahí los quilombos como que reflotaron lo que parecía que venía desde antes. Yo no tengo el día a día de los ninjas. Imaginan que no me dedico a esto, simplemente así como he denunciado Barra Bravas, así como he denunciado puestas deportivas. Tengo la obligación de hablar de este tema, y tengo la obligación de llevar este tema también a la justicia o a donde me citen. Yo no me voy a presentar mañana y voy a decir permiso, quiero denunciar. No, tiene que ser la justicia la que me cite a mí, y a partir de ahí yo voy a dar los nombres, y voy a contar todo lo que sé de esta banda que se manejaba en las sombras, en las sombras propiamente dicho, pues se ponían máscaras, se ponían caretas, entraban a las habitaciones de los juveniles con látigos, con palos, los lastimaban, incluso se habla que hay un padre que en algún momento lo fue a buscar a la casa a uno de los que atentó contra la salud física de su hijo, y en el camino como que la denuncia se perdió. ¿Qué pasó con la denuncia? Entiendan que se perdió la denuncia. No hubo denuncia policial, si hubo una denuncia interna en el club, y algún dirigente le habría dicho, y mirá, no te conviene hacer la denuncia, porque si vos hacés la denuncia capaz que te tengo que dejar libre al pibe, imagínense el padre que dijo, no, le voy a cagar la carrera a mi hijo, no, 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 no hacemos denuncia, no hacemos denuncia. Entonces los dirigentes son esencialmente cómplices de estas situaciones, no se pueden hacerlos distraídos. Hoy estuve hablando y me puse a tiro con las cosas que suceden en gimnasia, ya le quiero decir a Pelegrino que en estos días, capaz que ya le cayó hoy, si no le cayó hoy, le cayó mañana, y si no pasado, y si no la semana que viene, desconozco los tiempos de la justicia, pero va a tener una causa gravísima por estafa, por estafa a una persona puntual, sacando la cuestión de gimnasia. Dentro de la cuestión de gimnasia, bueno, voy a tener que dar algunas explicaciones, como puede ser que un presidente ponga plata y sea el primero en querer recuperarla, porque un presidente le presta plata al club y quiere ser el primero en cobrarla con un dólar. ¿Alguien de ustedes le prestaría plata a gimnasia si es que no tiene? Con un dólar que sabés que se te va a la mierda. Medio raro todo, ¿no? Pero bueno, no importa. El tipo amaba profundamente a gimnasia, hizo ese préstamo. Hasta ahí, vamos, será tarea de otro video, de otro periodista, del que quiere investigar a Pelegrino a fondo, que yo lo voy a hacer, por supuesto, porque tengo información de la cancha, tengo información de los empleados de UTDIC, tengo información de los jugadores, tengo información muchísima de este señor Pelegrino, que en su momento yo creí que estaba haciendo las cosas bien y hasta me siento un boludo, porque cuando lo criticaba Verón y no criticaba a Pelegrino, yo sentía que Pelegrino era del pueblo, que Pelegrino era gimnasia, y que Verón era la elite, que Verón era la otra parte, City Bell, la privatización de los clubes, y la verdad que no me arrepiento de lo de Verón, pero sí me arrepiento de no haber ido a fondo con Pelegrino en un momento donde, por supuesto, y esto se lo digo a los hinchas de gimnasia, en Buenos Aires no nos enteramos nosotros del día a día de gimnasia, ¿cómo nos enteramos? A raíz de lo que pueden llegar a decir los medios de comunicación de La Plata, los pasquines, los periodistas ensobrados, como ustedes quieran, pero si ustedes no hablan, no es que nosotros no hablamos de gimnasia, pues solamente nos importa River y Boca, no, yo quiero hablar de gimnasia, muchas veces no tengo la información necesaria para hablar del Lobo Platense, porque no sabemos las cosas que están pasando en La Plata, porque pueblo chico, infierno grande, hay cosas que se sabe muy adentro, y que no llegan a la ciudad de Buenos Aires, que no trascienden más allá de los límites de la ciudad de las diagonales, entonces se hace muy difícil poder investigar, muchos hasta me acusaban hoy de decir, che, ¿por qué lo dijiste ahora? Lo digo ahora porque me enteré el domingo de todo esto, si yo me enteraba en el 2017, lo decía en el 2017, por Twitter, por Instagram, en los medios donde hubiera trabajado, ni interesa, lo hubiera dicho, yo me entero el domingo de todo esto, por eso lo cuento ahora, porque enseguida viene el contraataque de un montón de gente que defiende a la dirigencia, de un montón de gente que le debe vueltos a la ex dirigencia, y te dicen, no, porque a vos te paga fulano de tal, la más fácil es la de a vos te paga fulano de tal, ahora muestren algo, muestren un mensaje, muestren una prueba, muestren algo para acusar a alguien que está hablando puntualmente de abusos, estamos hablando de abusos, no de bautismos, de abusos sexuales, incluso porque que te vengan con una madera, y te, ahí es difícil, es difícil el límite, ¿qué es un abuso sexual si no? ¿Es eso? ¿Qué es que te desnuden y se te queden mirando un rato largo? ¿Qué es que estés durmiendo y te apoyen las partes íntimas? ¿Qué es eso si no es un abuso sexual? Porque enseguida nos creemos que un abuso sexual es donde hubo penetración, si no hubo penetración, no es un abuso sexual, no, no, para acá, es un abuso sexual, claramente es un abuso sexual, es un acto de sometimiento, llámenlo como ustedes quieran, después que la justicia se encargue de ponerle la carátula, si son lesiones leves, o lo que sea, no interesa, mi obligación es investigar y mi obligación es denunciar en donde me compete, yo no puedo ir a la justicia y golpearle la puerta, no, yo denuncio en los medios de comunicación en los que trabajo, de los que formo parte, en este caso, en mis redes sociales, si yo no estoy trabajando en ningún medio de comunicación y por eso me siento con la libertad de hablarle al pueblo de gimnasia y decir, esto es lo que pasa, y yo estoy defendiendo a gimnasia, muchos no se dan cuenta, otros por ahí sí se dan cuenta, pero lo hacen a propósito para que me calle, porque no saben hasta qué punto esto puede llegar, imagínense que empezaron a hablar los pibes, los pibes crecen y los pibes hablan y los pibes no se quedan más en el molde como en otras épocas donde pagaban derechos de piso, se callaban la boca y seguían para adelante porque sabían que en algún momento iban a pertenecer ellos a este grupo de los ninjas, entonces hablen, muchachos exjugadores de gimnasia, técnicos, pasaron muchos técnicos por gimnasia, menos Maradona, que Dios lo tenga en la gloria, que no se puede defender y que no puede hablar, el resto puede hablar todos, 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 entonces hablen, cuenten algo, que si lo oye yo, porque me lo cuentan sus exjugadores, le estoy hablando a Troglio, a Lindy Ortiz, a Gorocito, a Mesera, a Martini, a todos los técnicos que fueron pasando por gimnasia, al Gallego Méndez, a los técnicos, a los utileros, a los dirigentes, a todos los que estaban en el mundillo de gimnasia, que evidentemente lo veían, que tenían contacto con los jugadores, que sabían que aparecía un látigo dando vueltas, que no te avisaban cuándo, pero te decían a la noche te caemos en la habitación, que en un momento se plantó un jugador y dijo, para ir a la habitación de él primero vas a tener que pasar por la mía, un montón de cosas que fueron pasando, repito, no estoy dando nombres simplemente porque los nombres se los voy a llevar a la justicia, simplemente que por eso tengo pruebas de todo, si quieren venir los abogados que vengan, no les tengo miedo, ¿saben por qué no les tengo miedo? porque cuando vos vas con la verdad, te ponés la mochilita y en la mochilita la tenés repleta de verdades, ¿a quién le vas a tener miedo? ¿a un jugador de fútbol que está más sucio de una papa? ¿a quién le vas a tener miedo a Pelegrino? yo no le tengo miedo que me hagan la causa del Pata Medina como me dijeron hoy que no sé si Pata Medina es culpable, es inocente, ni siquiera sé cuál es la causa del Pata Medina pero enseguida te dicen si esto lo inventaron una causa del Pata Medina y vos decís, pará boludo, a ver si es verdad, yo qué sé que te pueden hacer, yo no quiero que mañana me paren en un control vehicular volviendo de la plata me abran el baúl y me saquen falopa y fierros y yo no tomé droga en mi vida y en mi vida tuve un arma vieron que estas cosas se manejan así más en Argentina sabemos que estamos en un país donde si te la quieren hacer te la hacen si te quieren plantar algo te lo plantan y después salen a jugar los medios de comunicación te generan una noticia a partir de algo falso y cuando te quisiste acordar era tarde obviamente que uno tiene familia obviamente que uno dice che loco no quiero ser el único que vaya a denunciar estas cosas porque la verdad que son graves la verdad que no es algo lindo que uno dice che qué orgullo que me siento la puta que lo parió estoy re contento que pasó esto no no yo no fui a buscar la noticia yo estaba tranquilo viendo un partido de fútbol leí un hilo de twitter repito de Mateo Romero que tiene unos huevos gigantes y lo felicito y lo banco que en su página que es la taconeta que es un medio independiente y por eso lo banco mucho más porque es fácil elaborar París Pien lo difícil es elaborar para la taconeta y que te llame una fiscal y te diga vas a tener que venir a declarar yo no sé si ya lo llamaron si todavía no lo llamaron pero lo van a citar para que ratifique o rectifique la información que puso en un hilo de twitter imagino que por lo que estuvo hablando con él va a decir esto es todo posta y a partir de ahí investiguen si la justicia quiere que el periodista le entregue servido el laburo no paren muchachos laburo en ustedes que cobran un sueldo millonario que tienen guardaespaldas que viven en country miren que nosotros somos periodistas pero caminamos por la calle no tenemos ganas de acusar por abuso a un jugador de fútbol que te viene con la barra que es multimillonario y le paga a dos tipos en un segundo no tenemos ganas de pasar por todo eso lo hacemos porque consideramos que la gente de gimnasia y de fútbol argentino tiene derecho a saber yo estoy convencido que esto no es gimnasia yo estoy convencido que esto son un montón de clubes del fútbol argentino un montón Julián Palacios habló de San Lorenzo un montón de clubes del fútbol argentino donde fueron pasando porque rápidamente se contactan con uno y le dicen che mirá que esto también venía pasando por ahí no a este nivel no de una manera orquestada sistematizada son los ninjas los que van a venir esta noche a la habitación y bueno pegabas un ojo porque no sabías en qué momento te iban a atar no sabías en qué momento te iban a poner boca abajo no sabías en qué momento te iban a reducir para pegarte a la madrugada estamos entendiendo la locura de lo que significan estos tipos de bautismos modernos muy parecidos a los del rugby muy parecidos a los del rugby recuerdo a Agustín Pichot yo me saco el sombrero para Agustín Pichot cuando le mandó un mensaje a la familia de Fernando Báez Sosa y dijo tenemos que ver esta cuestión de los bautismos en el rugby porque los jugadores del rugby somos responsables de haberlo hecho de que lo hayan hecho Pichot dijo que él lo había sufrido que le habían pegado que le habían mordido la cola y no se pudo sentar durante cuatro días lo dijo Pichot en el rugby y muchas veces quien les habla dice porque el rugby porque el rugby y empieza a señalar así y muchas veces no nos damos cuenta que en el fútbol se sufren cosas muy parecidas a las del rugby lo que pasa que el periodista que vive del fútbol y vive del sistema no lo cuenta es muy fácil es muy fácil hablar del once de boca es facilísimo decir que Ibarra se tiene que ir del club porque es un desastre ahora lo difícil saben que es decir que Pelegrino le hizo un daño enorme a gimnasia decir que Pelegrino hizo mierda a la institución y que hoy no tienen para pagarle a los alcanza pelotas hoy no tienen para el agua para prender las luces de la cancha ¿por qué no hablamos del holo regueiro que quedó en el olvido y que lamentablemente no va a tener justicia nunca ¿por qué no hablamos de eso? el único periodista de un medio ajeno a la plata que estuvo con la familia del holo regueiro fue yo fui yo entonces creo que tengo derecho por lo menos derecho a plantear mi inquietud de decir ojo eh no se olviden de esta familia a esta familia hay que darle las garantías suficientes para que puedan abrirse mostrar la remera llena de sangre de su hijo a los que le dicen que es ketchup de su papá perdón no de su hijo sus hijos son los que quieren el pedido este de justicia y nadie los escucha ni la justicia ni la previde bueno Pellegrino se fue del club como que quedó en la nada un tipo que fue a ver a su equipo y al que lo hicieron pasar como se murió porque estaba gordo no 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 se murió porque estaba gordo porque gordo como estaba si se quedaba en el sillón de su casa viendo a gimnasia ese señor no se moría se murió porque hubo un cromanión a cielo abierto y nos hacemos los boludos y hoy nadie es responsable y el presidente de gimnasia Pellegrino también es responsable de eso no nos olvidemos de lo que pasó con Bernie del fuego cruzado de un lado y del otro porque yo creo que los responsables fueron todos no es que solamente Pellegrino o solamente la previde no no todos todos el operativo la policía que cambió de cúpula todos hay que hacerse cargo de las cosas que están pasando en el fútbol argentino y en este hecho puntual de los bautismos gente vuelvo a decirles suscríbanse a este canal que es importantísimo porque nos permite a nosotros hacer una catarsis y no hablar solos simplemente que están del otro lado que nos ayudan a crecer un montonazo yo lo valoro lo agradezco de todo corazón después se puede debatir está bien está mal lo que dice podemos debatir el contenido podemos debatir la forma puede no gustarle que no tenga una escenografía como la que puede llegar a tener el pollo viñolo debatimos todo lo que ustedes quieran pero les aseguro que yo soy sincero que no me caso con nadie y que como muchas veces defendía gimnasia hoy me toca criticar hoy me toca atacar a los que le hicieron daño a gimnasia y yo les aseguro a sus hinchas que esto es por ustedes que gimnasia puede ser el primer club en hablar en destapar una olla enorme en denunciar a sus propios jugadores a sus ex jugadores a sus ex entrenadores y a todo un sistema perverso que genera que los pibes que la fábrica que la macía que los que tienen que llegar a primera no tengan ganas de hacerlo para evitar sufrir para evitar que les peguen para evitar el flagelo este de la humillación pública adelante de todo el plantel cuando el pibito lo único que quiere hacer es debutar cumplir su sueño y jugar en la primera de gimnasia pulgar para arriba gracias por la buena onda se suscriben a los dos canales y a los dos canales